Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Feliz día, espero que estén pasando una muy buena semana. Yo estoy como las locas, llevo toda la semana, todos estos últimos días, la verdad que muy, muy ocupada con un proyecto, una aventura realmente, así como importante que se avecina, que me estoy preparando para ella. Pero pensando siempre en ustedes, hoy me desperté y dije, bueno, no puede terminar el día de hoy sin que yo me conecte. Lo había hecho hace un par de días y entré y busqué de las preguntas que me vienen dejando, así que tengo unas cuantas acá separadas para compartir con ustedes y responder. Y por supuesto, de acuerdo a las cositas que me escriban, si me mandan consultas, pues por supuesto voy a intentar agarrar algunas de las que me hacen en vivo aquí, en este momento, el día de hoy. Muchas gracias por conectarse, los saludos, les mando besos, la mejor onda, que tengan un día maravilloso. Quería empezar, en verdad se paré como que para arrancar una que no es una pregunta como tal, es un comentario, que me parece que está bueno también escuchar un poquito cuando ustedes expresan, no solamente las dudas que pueden tener, sino como que las conclusiones a las que han llegado respecto a cómo están viviendo sus vidas sexuales. Aquí dice Bobby Cortés, cuenta que para él tener buen sexo es saber escuchar a la pareja sobre sus gustos y preferencias para poder complacer. Y otra cosa que piensa, un importante pensamiento, es que para una buena relación sexual, vamos a ajustar un poquito de vocabulario, que para una buena relación sexual, tiene que haber muy buen morbo de lado y lado, o sea de parte y parte, el morbo es el mejor afrodisíaco. Y es interesante porque yo, como entiendo la palabra morbo en este contexto, el morbo sería como, pues sí, aquello prohibido, aquella fantasía, aquel contexto que uno se pone en la cabeza desde el cual entonces interactúa y erotiza con la pareja. Y ciertamente esa parte tiene que estar, esto es un juego, no es una cuestión mecánica, no son cuerpos que simplemente van a responder a estímulos, aunque hay parte que tal vez de una manera muy naturalmente sí lo hace, pero para poder sostener y disfrutar y que haya todo ese vínculo y toda esa cuestión, que es la maravilla y el disfrute del sexo, tiene que existir también como que ese deseo, esa conexión, esa fantasía, eso o prohibido o novedoso o excitante o lo que fuera, no tiene que ir por el costado de prohibido o novedoso, puede ser simplemente excitante y estimulante para que entonces todo se cuaje. Así es que muy linda reflexión Bobby, me alegro que la estés pasando también. Y la primera parte me encantó porque tiene todo que ver con la actitud del buen amante y eso es muy refrescante leerlo viniendo de parte de un hombre, esta cuestión de ponerse el sombrero explorador como yo le digo y salir a ver qué es lo que le gusta a esta persona que tengo de frente, cuáles son estos gustos, estas preferencias, estas particularidades, estas cosas que hacen muy específica o específico al ser humano que tengo de frente y cuyo cuerpo quiero devorar y explorar. Así es que gracias por eso Bobby. Aquí tengo una pregunta que me hace Mai, que es una pregunta bastante práctica y me parece que está buena comentarla porque pues nada, hace tiempito no hablo de esto. Mai quiere saber, dice me encantan tus videos, me ayudan un montón. Tengo una duda, el preservativo condón profiláctico, el preservativo irrita, ¿qué se puede hacer? Y me da las gracias. Y bueno, lo que hay que hacer es buscar preservativos o condones que no estén formulados de látex. Látex es el material más común del que se hacen los preservativos y hay muchas personas que son alérgicas al látex y como consecuencia pues van a tener irritación, escosor, en algunos casos hasta shock anafiláctico puede suceder como consecuencia de ese contacto directo con el látex si eres alérgico o alérgica. Es como cualquier reacción alérgica cuando uno tiene, si tienes mucha alergia y no es solamente así que como que te pica un poquitito y te da un poquito de escosor. En algunos casos es bien severo, se te empieza a cerrar la tráquea, tienes toda una reacción del cuerpo y pues nada, y puede ser bien complicado. Así es que las personas que son alérgicas, más allá de esos extremos que son como que medio, ¿verdad? Los super casos alérgicos. Muchas personas simplemente sienten irritación, escosor, les molesta, les duele, les arde, les irrita. Y para evitar eso pues quieren buscar condones que estén hechos de polisopreno o de nitrilo, que son dos sustancias similes que se están utilizando hoy día por diferentes, no solamente una, pero por diferentes marcas internacionales y algunas locales y nacionales para determinados países que están haciendo condones de estos materiales. Así es que busca material de protección, condones que sean justamente de polisopreno o nitrilo. Polisopreno, es que es con doble I y me olvido siempre ir a todo de escribir polisopreno, polisopreno y nitrilo. Así es que esa sería tu alternativa. Hay, ha habido desde siempre, antes usaba sheepskin, este, también, pero eran mucho más costosos. Hoy día ya existe como que toda una producción y se ha entendido lo importante de buscar una alternativa para tantas personas que les irrita el látex, pues, este, puedes conseguir condones que sean específicos para personas alérgicas. Y esa sería mi recomendación. Muchas gracias por tu consulta, May. Deja ver si agarro, este, alguna de sus preguntas, si tienen algo que quieran consultar en este momento en vivo, quienes se han sumado. Este, y si no vengo con las que, las que se me quedan, porque después yo los miro y siempre tengo un montón de preguntas que justo no son las que leo. Y por eso las, después entro, las busco, las anoto y se las traigo. Así es que al final termino haciendo igual todas sus preguntas. Hay que estar siempre pendiente cuando subo videítos nuevos. Mira, sigo por acá. Un tema importante para hoy día que estamos bregando con el tema COVID y con el tema cuarentena. Marta escribe que está casada, su esposo tiene 80 años y lógicamente está en cuarentena bien estricta por el tema de la edad, tanto más, está en mucho mayor riesgo de ser contagiado de COVID. Ella dice, yo salgo a trabajar, hago las compras, etc. Y me pregunta, ¿es seguro tener relaciones sexuales o corro el riesgo de contagiarlo si tuviera COVID? Muchas gracias y besitos desde Buenos Aires. Y esta pregunta me llamó mucho la atención porque es impresionante como existe todavía tanta, bueno, tan poca información certera porque todavía sigue siendo un virus muy nobil el COVID, pero también como que se cruzan la información. Acá el tema no es un tema sexual, no es un tema de cercanía sexual con el COVID. Hasta el momento, si bien se ha encontrado la presencia y se ha detectado ese COVID en semen, no se ha detectado ni se ha encontrado en ningún estudio que se pueda transmitir por vía sexual. Así es que el problema no sería tener una relación sexual con tu pareja. El problema en términos de tener una penetración o de, este, o bueno, sí, el tema coital. El tema realmente está en el intercambio de saliva, en la cercanía. Si tú estás entrando y saliendo de la casa, esto lo he comentado muchas veces durante toda la pandemia, en diferentes entrevistas, como para que lo tengan en cuenta y estén claros de la realidad de los riesgos que se toma. La persona que entra y sale, cada vez que sale se expone y podría potencialmente estar trayendo de vuelta COVID a la casa. Entonces, las personas que conviven siempre están en riesgo al convivir con alguien que entra y sale, por más que estén haciendo muy estricta esa cuarentena. En el caso de tu esposo, que podrá haber estado súper estricto, en algunas de estas ocasiones tú podrías traer el COVID a la casa y con el mero contacto cercano con él, ya podrías, este, o estás trayendo el riesgo de contagiarlo conviviendo con él en la misma casa. Por eso es que cuando alguien se contagia, están en una misma casa, es un aislamiento bien, bien, bien estricto, donde no se ven, no se hablan, se pasan por puertas, se pasan comida, como cuando alguien está enfermo, enfermo y está transitando el COVID y no quiere contagiar al resto de las personas que conviven en el hogar. Así que realmente es un tema de tú y tu esposo, como el resto de la humanidad, hasta qué punto están dispuestos a asumir el riesgo de la cercanía. En esa cercanía, seguramente, cuando me hagan que tener relaciones sexuales, me van a querer darse cariñitos, amor, besos y el contagio con saliva, el contacto de saliva, es donde vas a tener tu mayor riesgo de contagio de COVID. Así es que no es tanto por un tema sexual, si ya están teniendo cercanía física igual, entonces el sexo no tendría que hacer tan gran diferencia. Igual muchas personas están recomendando relaciones sexuales. Si no siguen mi recomendación oficial, de a dos metros de distancia, con fantasías y juegos y otras cosas, si quieren tener ese sexo cercano cuerpo a cuerpo, están buscando posturas donde las bocas y las caras queden un poquito más alejadas. Pero bueno, igual si están en el mismo cuarto y se están juntando, no sé si hace tanta diferencia. Y con eso los dejo el día de hoy. Muchísimas gracias por sus consultas, por acercarse, por toda la buena onda. Los leo siempre. Me encanta su participación, les estoy súper agradecida. Y les mando muchos besos, que tengan un día espectacular. Los quiero mucho. Chao, chao.